Quiero cantarte, mujer, mi más bonita canción. Porque eres tú mi querer, dueña de mi corazón. No me abandones, mi bien, porque eres tú mi querer. Mujer, tú eres mi corazón, oh sol de mi querer. Mujer de mi ilusión, mi amor te consagré. Mi vida la empeñece, una esmeralda es así. Mi vida tiene un cielo que le diste tú. Tuy es mi corazón, oh sol de mi querer. Cuyo es todo mi ser, cuyo es mujer. Y a todo el corazón te lo entregué. Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. Mi vida la empeñece, una esmeralda es así. Mi vida la empeñece, una esmeralda es así. Mi vida tiene un cielo que le diste tú. Cuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Cuyo es mi amor, oh sol de mi querer. Cuyo es todo mi ser, cuyo es mujer. Y a todo el corazón te lo entregué. Cuyo es todo mi ser, cuyo es mujer. Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. Gracias por ver el video.